Hola camaradas, bienvenidos a un nuevo video, hoy traemos el resumen de Boku no Hiro capítulo 94 Continúa la batalla del capítulo anterior, en donde Momo y Toru caen en la trampa de hongos de Komori Esta trampa estaba siendo controlada desde lejos, para que no pudieran encontrarlos Ukidashi hace uso de su don desde un lugar desconocido, separando a Toru y dejando a Momo encerrada y acorralada por Kendo Debido a que el don de Kendo es físico, arremete con golpes a Momo, parecía todo perdido para Momo, ya que lo único que podía hacer era defenderse Y debido a los golpes constantes de Kendo, comenzaba a agotarse Pero Momo ya tenía un plan, creó un cañón con el que lanza una bolsa con etanol y unos lentes termográficos a sus compañeros Así Tokoyami y Toru pueden quedar libres de los hongos, y gracias a los lentes pueden encontrar a Komori y Kurohiro Tokoyami arremete contra Kurohiro y Komori, derribándolos y atrapándolos, mientras que Toru ataca a Fukidai Parecía que la clase A iba a ganar, pero Komori hace que crezca un hongo en la tráquea de Tokoyami, para que se le haga imposible respirar En otro escenario, cuando Toru iba ganando a Fukidashi, llega Tendo y la atrapa Pero llegó agotada y después de mucho tiempo, ya que Momo se había enredado a su cuerpo con el cañón A pesar de la victoria de la clase B, Kendo acepta que fueron unos rivales fuertes, y de no ser por la implantación del hongo en Tokoyami, seguramente habrían perdido Momentos más impactantes del capítulo Nos muestran que Kendo no está de juego, realizando golpes sin parar, mandando a dormir a Momo sin complicaciones En cambio Momo no le atacó cuando tuvo un cañón en sus manos, demostrando que los de la clase A hubieran ganado si no fueran tan compasivos Tokoyami es el personaje que ha obtenido mayor desarrollo de sus poderes en este segundo combate Nos demostró dos técnicas nuevas, Arcángel Oscuro y Black Ankh Una armadura compuesta por Dark Shadow, que le brinda gran velocidad, demostrando el gran potencial que tiene Dark Shadow para adaptarse a diferentes situaciones La clase 1B está dispuesta a todo para ganar, lo demostraron al aplicar una técnica que podría ser mortal a Tokoyami Al implantar un hongo en su tráquea para que lo deje sin poder respirar Bueno camaradas, este ha sido el video de hoy, esperamos que les haya gustado No olviden dejar su like y suscribirse para no perderse el resumen del próximo capítulo En el cual participará el todopoderoso Todoroki Shoto ¡Chao!